Como ya sabemos en este canal, a los japoneses y en específico a los creadores de Nintendo les encanta España, o al menos aquello que ellos piensan que es España. Y es que sí, España, en este caso Madrid, vuelve a ser tendencia en un juego de Nintendo. Vas a alucinar. Muy atento porque te cuento todo. ¡Vamos allá! A ver, lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas? Vamos a contextualizar. ¿Qué juego de Nintendo trae a Madrid a la luz? ¡Vas a flipar! Seguro que te suena Mario, ¿verdad? Y Mario Kart, seguro que también. Y es que sí, el Summer Tour de Mario Kart Tour va a tener un circuito basado o más bien inspirado en Madrid. Y es que aunque todavía no ha salido este circuito, sí es cierto que la compañía ha lanzado un tráiler donde ya podemos ver y echar ojo a qué es lo que han hecho y qué es lo que muestran de Madrid. Y de la cultura y el folclore español a sus ojos. Y que un juego y una saga tan popular vaya a aterrizar en la capital de España, pues ha desatado el furor y el entusiasmo de muchos de sus seguidores. Y es que gracias a lo que ya podemos ver en el tráiler, Super Mario Kart va a recorrer sitios tan emblemáticos de Madrid como la Plaza Mayor, la Puerta de Alcalá, el Estanque del Retiro, el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, el Edificio España, entre otros muchos. Vamos allá con el recuento. La Puerta de Alcalá, la Almudena y el Palacio Real, Toldos de Preciados, Puente de Segovia, Edificio España, El Metrópolis, Palacio Real, Plaza Mayorana Relaxing Cup of Café con Leche, Estupendo, Palacio de Cristal, Atocha, Lago del Parque del Retiro, Puerta del Sol... Pero, como siempre, la cosa no queda ahí. Y es que no todos son sitios emblemáticos, sino que las calles del propio circuito dejan ver qué es lo que los japoneses, estos creadores de Nintendo, entienden y perciben, en este caso, de Madrid. Y es que todas las calles aparecen inundadas de clichés y estereotipos de España. Lo primero que ha llamado la atención de las redes es que aparece un tablao. Y ya no solo un tablao, sino que al lado podemos encontrar un establecimiento donde se venden, atención, torrijas y churros. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Porque, oye, en España, tenemos establecimientos de torrijas y churros, torrigerías y churrerías. ¡Viva el vino! Y además, si os fijáis, la acerosa, es que no hay espacio, es que no hay nada más madrileño que una terraza invadiendo la acera. Es que... Vamos, costumbrismo español. Más, costumbrismo madrileño. ¡Cipote! Y con todo este ambiente folclórico y lleno de estereotipos, las reacciones y memes en internet no han tardado en llegar. Así que, como en este canal somos embajadores del meme español, vamos a descubrir algunos de ellos. Espero que el coche de la princesa Peach tenga la etiqueta de no contaminante para poder circular. ¡Ah, sí! El famoso restaurante Torrijas Churros. Mario después de coger la estrella en el circuito de Madrid. Hice Madrid en Mario Kart un poco más realista que la original. Por supuesto, siempre con señalizaciones en todos lados. Y con algo que está en obras. Siempre hay algo en obras. Pasamos a la siguiente. Muchísimo calor. 56 graditos. Nada más y nada menos. Autobuses de línea circulando y esas Torrijas Churros. ¡Claro que sí! Por supuesto, Bob Esponja, que no falte. El Metro, el Corte Inglés. Por supuesto, El Capitol, Sweeps. Banderitas. Una de una cosa, una de otra. Y otra, y otra. Por cierto, ¿sabías que casi seguro estás pronunciando mal Madrid y ni te habías dado cuenta? Te explico por qué en este vídeo. Tiene más árboles el circuito de Mario Kart que Madrid en realidad. Se filtra la etiqueta que deberán llevar todos los karts que vayan por el nuevo circuito de Mario Kart Madrid. Yo eligiendo personaje en el circuito de Madrid del Mario Kart Tour. A veces, uno solo necesita ir al Torrijas Churros en compañía para ser feliz. Han añadido un balón para atacar en el circuito de Madrid del Mario Kart. ¡Oh, wow! ¡Cipote! Desde luego, no deja de ser algo que llama muchísimo la atención y que también nos permite entender cómo los extranjeros entienden y perciben nuestro país o una ciudad en concreto, en este caso, Madrid. Y es una pena, porque sí, Madrid es precioso, pero podían haber utilizado otra ciudad u otro pueblo de España, pero es que eso ya lo hicieron en la edición Pokémon más reciente, donde ubicaron Pokémon en España. Un batiburrillo de cosas. Barcelona, Madrid, Andalucía, Molinos, Manchegos... Un poquito de todo. Un mejunje, Artatac. Bueno, y ya no hablemos de los Pokémon Aceituna, que eso ya es otro metaverso. Y sin comentar, el parque temático que hay en Japón dedicado a España y donde puedes encontrarte tanto tiendas de polvorones, la Plaza Mayor y un sinfín de cosas que te explotan la cabeza. Por aquí tienes el vídeo de Pokémon España y por aquí te dejo el parque temático sobre España en Japón que te va a dejar sin palabras.